Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a intentar subir a Liga de Rubí, ¿vale? Atentos, os comento chicos, vamos a intentar subir a Liga de Rubí, me quedaron 33 copas solo y quiero hacerlo porque tengo un huevo, ¿vale? de 2400 copas, ¿vale? Fijaos, voy a abrirlo ya, bueno, voy a abrir uno que ya tengo por aquí, atentos, me ha tocado un zorrito, guay, perfecto y os comento, fijaos, aquí tenemos chicos que nos dieron un huevo de campeón que es de 2400 copas y tenemos que llegar a 2400 para poder abrirlo, yo lo que estoy deseando es que me toque o un pterodáctilo o un fénix o un unicornio, son las únicas mascotas que me hacen falta creo que son legendarias, ¿no? las tres, ¿no? no lo sé y me gustaría pues tenerlas, ¿vale? o sea, es lo que más deseo, no los tengo todavía tengo todas las mascotas menos esas tres así que nada chicos, vamos a jugar, vamos a intentar ganar las partidas hasta que podamos, pues, obviamente pero, ¿qué arma tenía que apuesta? ahora que lo pienso vale, vamos a dejarnos esa pero no voy a utilizarla porque la quiero probar en un vídeo, aunque ya la probé creo así que bueno, el caso, vamos a empezar, atentos tenemos que ganar, nada, mi perro se pone a ladrar tenemos que ganar tres partidas seguidas creo para poder conseguir las 33 copas que nos quedan si no lo podemos conseguirlo, ¿eh? pero bueno, vamos a intentarlo atentos mi perro está ladrando y se está escuchando mucho en el vídeo seguramente hostia tío, si quedan 50 segundos esto es lo que no me gusta chicos pero del tiempo en entrar y en que esté la partida completamente empezada tío es que no, eso no puede ser deberían estar empezados, o sea deberían los servidores estar comenzados desde el principio no meterte en partidas comenzadas dos minutos y pico, esta me gusta más atentos madre mía, madre mía, qué tensión el arma que tenemos es buena eso es lo que me alivia por lo menos el arma es bastante buena eso me gusta, eso me gusta vamos a lanzarle a este un ¡uh! en el aire le hemos lanzado un copte de monotope en el aire chaval eso sí que es épico vamos a matar a este lo que estoy viendo chicos es que esta arma hace muchísimo ruido cuando dispara ¿la habéis visto? o sea, se escucha un montón en el móvil se escucha chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Es que cuando grabo en iPhone 6, mi voz se ve un poquito peor Se escucha un poquito peor Y se escucha como, cuando grito mucho se escucha demasiado alto Y eso me jode un montón Pero no sé repararlo, tío Me tendría que comprar una capturadora para el móvil Y igual así se repara, ¿no? Porque grabaría con móvil, o sea, grabaría chicos con micro Y pues, no sé, digo yo, ¿no? Pero bueno Vamos a seguir jugando, que vamos en primera posición Atentos, debemos quedar en primera posición Esto es así, chicos, no podemos quedar en segunda Ni en tercera, porque si no se va a hacer el vídeo muy largo Porque voy a tener que jugar más partidas Y yo lo que quiero es jugar Y ganar y conseguir el huevo Que para eso estamos aquí, ¿vale? Así que debemos ganar las partidas A ver Paraguilito, bájate de ahí Pedazo de arma tiene ese tío Madre mía, tiene una de diamantes O sea, una de esas que valen gemas, ¿sabes? Ese tío se ha gastado todo el dinero ahí Porque está mini-bail Y tiene todas las armas últimas O sea que, cuidado, que yo también puedo hacer eso si quiero Pero no molaría porque entonces Para subir las otras armas que tengo que subir, los chicos La cagaríamos Tío, ¿qué hace el movimiento tratando? Tío, qué sé que está en Call of Duty ¿O qué pasa? Ah, lanzo un 4-molta por aquí Si yo, ya ves tú Vamos a ver Voy en primera posición todavía, ¿vale? Eso es lo importante Uf, madre mía Mira, 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 mira Ahora vamos a ver este Hostia, tiene una skin de Minecraft De... De Steve ¿En serio? O sea, creo que sí, ¿eh? Hostia, pues eso es muy original, ¿eh? O sea, en Minecraft no Pero aquí sí Porque es como otro juego, tío Que no tiene nada que ver Pero bueno A ver Estoy notando, chicos Que hay un montón de... Mira, ¿ves? Aquí él es Steve, ¿no? De Minecraft Vamos a verlo de más cerca Estoy notando que hay un montón de peña por allí Así que vamos a lanzar el Cotermonato A ver si podemos quemar a alguien Aunque sea Matamos a este Matamos a su pájaro Madre mía, madre mía, madre mía Matamos a ese Perfecto Chicos 14 segundos Y estamos machacando, ¿vale? Estamos reventando a la peña Mira, este con el prototipo Aún me dispara y me mata Ha cambiado de dragoncito Joder, tío ¿Cuánta vida tiene ese parguelón? Muérete ya Pesado Y no... ¡Ay, que no muere, eh! Me cago en todo Bueno, 12 copas No está mal Primera victoria, chicos Esto va a ser muy complicado Porque... O sea, es decir Y no hemos quedado en primera posición Esa es la gracia Yo pensaba que sí Pero no No, no, no El caso es que Igual podemos incluso subir de nivel O sea, fijaos arriba, chicos Estamos a punto de subir al nivel 16 Y estamos a punto de subir de liga Ostras, pues Me interesa Lo que pasa es que al nivel Creo que no vamos a poder subir Pero bueno, igualmente Mira, un osito Pobrecito va a morir Ha muerto Ha muerto en la batalla Pobrecito Con la pena que me dan Los animales Pobrecitos Vamos a ver ¿Pero qué skin tiene ese? Es una skin azul ¡Hostia! Que se ha transformado un demonio Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Por cierto, chicos Probé hace poquito Hace un día o dos Probé las bolas de nieve Fijaos Y joder, tío Qué chulas Es que están muy guapas Ya lo dije en su tiempo, chicos En el vídeo Dije Me han gustado mucho las bolas de nieve Son muy divertidas Y lo digo muy en serio Son muy, muy, muy divertidas ¿Vale? Las bolas de nieve son lo más Fijaos que voy a matar a alguien Con bolas de nieve Ha muerto ese Pero ha muerto porque le ha atropellado El coche ese, tío No ha muerto por nada más ¿Os imagináis que ganó la partida esta Con bolas de nieve? ¿No sería un poquito de pico, chicos? No creo, ¿no? Que la gane con bolas de nieve No, vamos a dejar de tonterías ya Porque si no, no voy a ganar la partida ¡Hombre! La verdad es que cuando jugué el otro día Sí gané la partida con bolas de nieve Así que puede ser que ganara también Pero no me fío porque Creo que estaba motivado Ahora no estoy motivado Ahora me pueden matar enseguida Mira este Se cree que estaba a salvo Compañero del respawn de este juego Nadie está a salvo Respawneas aquí a mi lado y te mato Mira con el prototip, ¿sabes? Disparando en un sitio con el prototip Sin apuntar Tócate ya Madre mía Yo no me atrevería O sea, yo nunca utilizaría un francotirador En un sitio que es para Para... O sea, en un nivel que es Claramente para Metralletas y cosas así, tío No lo haría porque Porque no, tío O sea, ¿qué me estás con Tainer? El francotirador es para Sitios de francotirador, ¿no? O sea, sería como Muy raro, tío Pero bueno Eso sí Hay un francotirador, chicos Que dispara metralleta En plan, que dispara como una Como automático, ¿vale? Ese sí lo utilizaría yo para El modo En un mundo normal y corriente Como este, por ejemplo En un mapa normal Pero este Pero el prototip, por ejemplo No, tío Yo creo que el chaval Se lo ha comprado Estás tan emocionado De tener su prototip Que dice Oh, voy a utilizarlo todo el rato Y voy a ir todo el rato utilizándolo No está mal Si le gusta Esa arma tampoco la utilizaría yo nunca, ¿eh, chicos? Ya la subí al canal La arma que está utilizando este tío Y... No sé, tío Es como súper complicada, ¿no? Lo siguiente O sea, pega un único disparo, ¿vale? Y tienes que ser súper preciso para matar La bala rebota Porque es de láser Eso está bien Y atraviesa las paredes Pero, tío Es súper complicado Matar con eso En serio Es muy complicado Matar con esa arma Me voy a lanzar un cóctel monotop por allá Porque estoy viendo que hay un montón de gente Que se reúne por aquí Y estamos haciendo el tonto de todos Así que... Me riegos todos y ya está Os revento yo todos y ya Ahí estamos Los que vamos con el cóctel monotop Mira esto de aquí Joder Se me pone a cambiar el arma Se me pone a cambiar el arma Estoy muerto Bueno Pues nada Continuamos Vamos en segunda posición Ya os digo que no me van las segundas posiciones Porque no quiero que el vídeo dure mucho, chicos Si no gano siempre Voy a quedar... Va a ser muy complicado ganar las copas ahora Y yo le quiero ganar, tío Mira el zorrito, pobrecito Se lo he matado Ay ¿Te vas? Parguelos Y se ha quemado Y se ha quemado Y se ha quemado con mi cóctel... Con mi... Chicos, ¿habéis visto? Se ha quemado con mi... Con mi cóctel monotop Cuando ha caído hacia abajo Uy, qué épico ha sido eso Vale, chicos Quedan siete segundos Y no voy a conseguir quedar en primera posición Hay alguien que está haciendo lo mejor que yo Obviamente Y pues no soy yo A ver Nos han dado diez copas Que no está mal Así que ahora mismo me queda como Una partida o dos Para ganar Para poder conseguir, chicos Subir de liga Obviamente Así que vamos a otro mapa Estoy rotando los mapas, chicos Para que no os aburráis Para tener mapas diferentes siempre Vale, así que bueno Creo que debemos ganar en esta partida ¿No? Para ya poder conseguirlo Creo Igual necesitamos una partida más Si necesitamos una partida más, chicos El vídeo será un poquito largo Pero bueno Igualmente creo que os puede gustar ¿No? O sea, aunque sea largo O sea, digo yo que tampoco pasa nada De hecho me los pedís más largos De vez en cuando Siempre O sea que tampoco Me va a pasar nada A ver Me ha matado un tío para traición ¿Quién me ha matado? Fica un todo lo que se menea Que te lanzo un coto en moto en la cabeza Este no, este no es Uf Y se ha suicidado el tío Qué lástima Bueno va Si se ha suicidado mejor ¡Ey! ¡Qué esquema chulo! Este skin sí que es bonito Este niño ¡Ey! ¿Habéis visto al chaval este? Está utilizando El arma esa de calabazas De lanzar calabazas En el mapa de las calabazas Eso es buena idea Yo lo iba a hacer hace tiempo Iba a probar esa arma En este mapa Así que bueno Ahora me la ha recordado al chaval Pues lo voy a hacer Básicamente Por cierto Últimamente chicos Cuando juego a este juego En el chat Me sale Enrique Mugubi No sé qué No sé cuánto eres Enrique Mugubi Y yo me quedo como flipado Digo ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? Me quedo como flipado No sé por qué O sea Obviamente porque los vídeos Los ve mucha gente Y pues están aquí viendo Que soy yo Pero no sé tío Vamos a ver ¡Ay! ¡Me cago en todo tío! ¡Joder! Venga va Y por cierto Hay gente que se hace pasar por mí En este juego Porque ya me habéis enseñado Un montón de capturas Diciéndome Enrique tú eres este Y yo pues depende Si soy yo Les digo Sí, sí, soy yo Y si no soy yo Pues les digo No, no, no soy yo compañero Así que bueno Que me da igual Podéis poneros el nombre Que queráis mío Si queréis O sea Es un poco raro Pero si los dos queréis Yo lo veo un poco fuerte Pero bueno Vamos a ver Matamos a este tío Ahí estamos Estamos en primera posición Ahora mismo ¿Vale? Perfecto Y quedan dos minutos Joder Queda mucho tiempo tío Yo soy el rey del castillo Pírate Pírate Y tu ciervo también Ciervo maléfico Hostia que viene un tío Poniendo la torreta Viene un vegeta Joder Destruye la torreta vegeta Ahí estamos Perfecto Tío me cago en todo Me estoy mareando Está quedando todo muy épico Pero me estoy mareando Venga, venga, venga Esta arma es buena tío Lo siguiente Es buenísima Bien Lo quemamos Perfecto Ya viene un parquera por aquí atrás Lanzamos con esto ¿Qué arma llevas hijo de mi vida? Fíjate esa arma Es muy mala tío O sea Es el primer lanzagranadas ese que te dan Que puedes comprar Uf Lo probé chicos en un vídeo Y ya lo sabéis Hice la review de esa arma Y madre mía Qué malo era esa arma tío No mataba eh No mataba nada Lo digo muy en serio eh Era horrible no Lo siguiente De verdad que no me gusta tío Oye que si os gusta a vosotros Sí obviamente Pero A mí no De verdad Vale Aquí hay alguien Vamos a lanzar un poquito de vida Que es fuego Para que se queme Ahí estamos También me he quemado yo Porque soy listo Chicos estamos machacados eh O sea No veis que estamos machacando Quedan 50 segundos Y aquí nos escapan Y Dios Chaval Fijaos Voy a matar unos cuantos De los activos también Matamos a este Perfecto Vamos a cargar el arma Uf Cuanto llevamos Chicos Estoy bien Hablando un poquito más Más flojito en este vídeo Y estoy un poquito más callado Porque cuando grabo con iPhone 7 Eh Va todo muy mal tío El audio tío Se me escucha fatal Así que me da un poco de coraje Vamos a lanzarle a este Una sorpresa Estamos Y lo matamos ahora con Joder No hemos podido matarlo Fijaos Hostia Pero cuantos dinosaurios Hay aquí enemigos Joder Ey ¿Dónde estabas tú? Se lo ha cargado mi Mi ciervo Mi patronum ¿En serio? Le he puesto patronum chicos Por Harry Potter Por el patronum ¿Vale? Especto patronum Si si Soy muy vicioso de Harry Potter O sea Pero O sea Mucho no Muchísimo Vamos a ver Bueno chicos Aquí me llamaron por teléfono Mientras estaba jugando Y al llamarme por teléfono Pues Se quitó el audio del juego Pero bueno chicos El caso es que conseguimos Ganar la partida Estáis viéndolo Y desbloqueamos Un par de cosillas nuevas Como por ejemplo Un nuevo casco Fijaos Y un nuevo huevo Que se abrirá Con 3000 copas Creo yo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Siento lo de la llamada Me han llamado justo Cuando estaba grabando Y se ha quitado la grabación Y nos vemos en el próximo Quiero hacer una review De ese gorro Por cierto Hmm Un par de cosillas